Tú me ha besado y lo sabes, con mi hijo ella se quiere No le vengo de cuenta esa nadie, tú y yo teníamos algo pendiente Tú me ha besado y lo sabes, con mi hijo ella se quiere No le vengo de cuenta esa nadie Suba el mago pa' que me gana frente a los motores Suba el mago pa' que me gana frente a los motores Suba el mago pa' que me gana frente a los motores Que se me pare que lo que venga es que le dé Mami, no sé que tú no leas el tema Tú no, tú no, tú no leas el tema Tú no, mi gana no me hackeas porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Tú le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más 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 gasolina